Pues lo que pasa es que éramos, bueno, después de hacer la orquesta, de hacer los saxofones, cuatro, cinco, tres trompetas, quedamos la batería, un saxofón, dos trompetas, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, a mí siempre me gustó la banda, digamos, de Sinaloa, vecino de Sinaloa, y dijimos, ¿cómo podemos hacer banda? Con dos trompetas y un saxofón, así, así, ¿ok? Tú dale al bajo como tú, ahí tú, la charcheta, y cántale, y buscamos un vocalista y a darle. Ok. Y dice, ¿pero cómo nos vamos a llamar? Móvil Band. ¿A quién se le ocurrió nombre? ¿Cómo fue que surgieron de eso? Entre todos, ahí. Sonaba mucho el band, ¿no? El band en inglés, ¿no? El band. Ok. ¿Ya había otras agrupaciones? En esos tiempos estaba Ranchero Band. Ok, ya. De ahí fue la idea de Móvil Band. Ok, de ahí surgió la idea para el nombre también. Sí. Ok. En los años 70, como en 73, 75, por ahí. Ok. Cuando empiezan Móvil Band, ¿qué canciones empezaron a tocar? ¿Qué participación tenían como grupo? Versátil. Era versátil. Versátil. ¿Qué sonaba más en aquel entonces? ¿Qué canciones? ¿Qué artistas? ¿A quiénes tocaban como Móvil Band? ¿Recuerda? Sí, generación 2000. Híjole. Estaba el rock. Todavía había rock todavía en esos tiempos. Ok. Sí, los Johnny Jets. Los Freddy's ya estaban, pero esos eran románticos. Ok. ¿Pero sí se aventaban también románticas o no? Sí, sí, pues eran de todo. Si se las pedían, se la aventaban, ¿no? Sí, tocábamos de todo. Hicimos grabación como Móvil Band, pero pues no, no, no pasó nada. ¿Qué edad tenía cuando crearon Móvil Band y luego ya empiezan las grabaciones? Más o menos, ¿20 años? Yo tendría como 20, 22 años tenía yo. Órale. Ahí entonces, bueno, ya salen de la orquesta imperial, empiezan con Móvil Band. Sí. ¿Sus papás siguen todavía en el proceso de, pues bueno, o no, o se aceptaban o ya no? Bueno, pues ya, 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 ya no, ya no dijeron nada, pues ya, ya, ya dijeron, pues bueno, pues que siga. Ok. Sí, pero en realidad, pues todo esto es muy difícil, muy difícil, difícil mantener una agrupación, mantenerse todos, porque cuando, cuando empieza un grupo no se conoce, no hay trabajo. Ok. Hay que, hay que estudiar la música y hay que trabajar, porque, pues no se mantiene uno nada más de la música. Ok, eso sobre todo. Entonces es difícil. Claro. Es difícil, porque estábamos todos juntos diciendo, no, ¿sabes qué? Yo, ya, hay mujeres, yo, ya, voy a, mejor me dedico a trabajar o, 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 o a otra cosa. Ok. ¿Ensayaban también o no? Sí. Sí, porque bueno, ahorita ya casi el músico le da mucha flojera ya ensayar, ¿no? Porque no, no, no le están pagando. El estudio es la, es la base. Claro, sí, sí, sí. Otro diario, por la tarde estudiábamos. Ok. Diario, diario. ¿Todos eran de Chapalilla? ¿Todos vivían ahí en Chapalilla? Eh, Marquesado, Tetitlán, Chapalilla y un vocalista de, de, de Jomulco. Jomulco, ok, no, pues bueno, ahí, 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 cerca, cerquitas. No, ellos estaban ahí en el estudio, en Chapalilla, estábamos todos. Ok. Diario, diario, diario en la tarde. ¿El estudio de quién era? ¿Se los prestaban, se los rentaban? Rentaban, rentaban una casa ahí. Ok. Y ahí estábamos diario. ¿Sigue vigente ese estudio o ya no? No, no, ya no. ¿Nada más era para las orquestas y para en su momento? Sí, para los que, para los que estábamos ahí. De hecho, no, 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 no tuvimos propio, así, acondicionado, así, no, no. Ok. Un, un, un hábito, un cuarto ahí, y ahí, todo ahí. Ahí salía, no, pero también si era, si era, antes yo siento que era como que más característico el sonido en las grabaciones, no, obviamente va cambiando la tecnología, van saliendo cosas nuevas, pensando en que avanzas casi siempre con lo mejor, no. Pero también ese sonido característico de las grabaciones viejitas, de los sesentas, setentas, incluso también ochentas, que ya en los noventas hacen transiciones a lo digital. Pero sí se nota, pues, esa diferencia, pues. Fíjate que no guardé nada de esas grabaciones. No tiene nada de, y alguien no les ha preguntado a sus, a sus colegas, amigos que formaron parte de, de móvil band, dice. No. Ni en el estudio, algún familiar de ahí, nada. Tengo fotos de disco, cuando ya, cuando es banda móvil, de 1980. Ok, pero no de móvil band, dice. De móvil band, no. Y por, y por, y por qué se les ocurrió el asunto de móvil band, este, entiendo la de band, porque me comentó lo de, por ejemplo, de, de, de ranchero band, ¿no? Y el móvil. El móvil, por, porque andábamos en, en los desfiles, andábamos, ah, porque cuando, o, ya quedamos como móvil band, dos trompetas y un sax, invitábamos a otros, a otros, para, para ir a, a los desfiles, para ir a, a los, a los novenarios. Y, 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 y de ahí se, fue la idea de, 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 de móvil, pues. Claro. A, a las bolas, en las quinceañeras, tocando por la calle, después del baile, síganme y, 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 pues. Bueno, móvil band, móvil band. ¡Suscríbete!